Lente Regional, noticias y opinión. Por eso, violenten los derechos de los demás ciudadanos. Aquí lo que importa es exigir mi derecho y no importa lo de los demás. No sé con qué autoridad moral se puede exigir que se respeten derechos cuando en mi ejercicio de protesta estoy violentando el derecho de muchos ciudadanos. Esa es la realidad que vive nuestro país en muchos territorios. Y eso sucede en el Caquetá. Eso no sucede a los caqueteños. ¿Caqueteños? ¿Y quiénes son esos? Pues los que viven en el Caquetá, dirán algunos desde el Gobierno Nacional que ni siquiera conocen la existencia de este territorio. Entre nosotros mismos nos estamos afectando. Y el Gobierno Nacional ni siquiera se da por enterado. Al Gobierno le interesa lo que suceda en el Valle del Cauca, en Cundinamarca, en Antioquia, en Boyacá. Pero los caqueteños, vaya y venga. Esa es la situación que nosotros estamos viviendo. Que viva el paro, que viva la resistencia, dicen muchos. Pero son diferentes ópticas. Es muy fácil decirlo desde la posición de empleado público, muy seguramente sindicalizado. Y otra desde el comerciante, desde el empresario, desde el trabajador independiente. Los primeros, al final del mes, le va a llegar su salario. Los segundos, están sufriendo las consecuencias, las pérdidas. Están aguantando, están soportando y están sufriendo. Tenemos que pensar y actuar diferente. Tenemos que exigir nuestros derechos, pero no con esas vías que afectan a toda la ciudadanía. Y muy seguramente después de esta columna de opinión, se van a venir las ofensas. Se van a venir los maltratos. Se van a venir, muy seguramente, las acusaciones o las opiniones contrarias. Porque también en este país es delito opinar. Si yo pienso diferente, actúo diferente, me convierto en enemigo. Y de eso no se trata. Aquí todos tenemos derechos a expresar nuestras opiniones. El Caquetá ha respetado el paro. El Caquetá ha apoyado el paro. Pero los caqueteños no nos podemos joder entre nosotros mismos. Que vengan las ofensas. Porque muy seguramente eso va a venir después de esta nota de opinión que realizamos para el Ente Regional. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca. Compaca, con su familia cada día más cerca. Vigilado Super Subsidio Familiar.